La economía global se ralentiza y es muy evidente en los índices manufactureros y también del sector servicios. La industria y el sector servicios están ya en contracción en la mayoría de las economías desarrolladas, lo que nos vuelve a recordar la ineficacia de los estímulos. Si vemos este gráfico que veis en pantalla, y lo vemos un poco más en detalle, vemos la evolución de los índices. Lo que veis en verde, en la primera parte, es los índices en expansión, más de 50, y cómo han ido pasando mes tras mes tras mes a la inmensa mayoría de las economías del mundo con esos índices en contracción, que significa que están por debajo de 50, por lo tanto, todos en rojo, de verde a rojo, es una demostración de la debilidad de las economías. Y ahora pensemos un momento lo que ha ocurrido, porque, claro, la respuesta es, bueno, es que con una pandemia y con la guerra de Ucrania y la invasión de Ucrania generando enormes incertidumbres, eso es normal. Ojo, con un aumento de la masa monetaria como el que hemos hablado en el programa y con unos estímulos fiscales del tamaño que se han implementado, estamos hablando de países que han implementado políticas de aumento de gasto de hasta el 20% del PIB en las economías desarrolladas, estas economías deberían estar creciendo a niveles de, muy por encima, al menos, de los niveles tendenciales, incluso con el efecto de la guerra de Ucrania y con el efecto de las incertidumbres de las que estamos hablando. Y es importante entender también una cosa, las materias primas llevan corrigiendo desde junio y el empeoramiento de las economías más expuestas a las importaciones de materias primas no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado. Los mercados están empezando a reaccionar y están reaccionando como asumiendo que los bancos centrales no van a poder normalizar la política monetaria y que la inflación va a ser persistente. Por lo tanto, eso hay que verlo y tenemos que continuar monitorizándolo y analizándolo en este programa. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando con las monedas en este gráfico. En este segundo gráfico que os voy a mostrar es ¿Qué es lo que ha pasado con las monedas de los países de Latinoamérica? Acabamos de hablar con Vanessa de esos enormes problemas que se están generando en Latinoamérica por las políticas populistas. Fijaos lo que ocurre cuando te dedicas a imprimir, entre comillas, dinero para el pueblo, como hace Argentina. Un aumento de la inflación del 80% este año y otra pérdida de poder adquisitivo del peso argentino del 37,9%. Argentina, un país que tiene más de 10 tipos de cambios oficiales que son todos, literalmente, robar reservas a los ciudadanos. Pero lo mismo ha ocurrido con el peso colombiano, con el peso chileno y la pérdida de los últimos meses del real brasileño ante el riesgo de que las políticas populistas implementadas en Argentina o en Venezuela se eleven y se lleven a otros países. Por lo tanto, como se empobrece a la gente es precisamente destruyendo el poder adquisitivo de las monedas. Así que mucho cuidado con esa idea de que imprimir dinero para el pueblo, imprimir dinero es la solución a todo. El dinero, obviamente, no... Imprimir dinero no crea riqueza. Imprimir masivamente dinero lo que crea es pobreza vía inflación. Gracias. Gracias. Gracias.